hola bienvenidos un día más al canal en el vídeo de hoy os voy a enseñar dos dispositivos faciales que nos ayudan a la limpieza y el cuidado de la piel de la cara y del cuello llevo unos días probándolos y la verdad que me parecen súper interesantes hace unos días me contactó la marca Anlan para ver si quería probar algunos de sus productos le dije que sí porque me interesé por los productos vi que tenía muy buena reseña que era bastante conocido y dije pues mira voy a probarlos a ver qué tal me parece pues bueno me los enviaron y de momento me están funcionando bien el primero que os enseño es el Anlan multifuncional es muy bonito la verdad mirad que es que tiene un diseño súper bonito este aparato utiliza la tecnología de iones y también de vibración no de radiofrecuencia que es diferente este aparato es para hacer gimnasia facial nos ayuda a la musculatura de la cara regenera la piel fortalece las fibras de colágeno elastina con este aparato conseguimos pues una piel más suave más tersa en definitiva pues un rostro pues más definido tanto la cara como el cuello vale esto es como todo hay que ser constante porque si no pues lo que adelantas en una semana en dos días lo has perdido es una es un dispositivo que tienes que incluir en tu rutina facial y entonces sí que funciona y ver resultados vale os explico las funciones que tiene que son cinco funciones va con batería lo cargas a través del usb que ya te viene incluido en la caja vale pues nada un usb normal vale aquí tiene la entrada y ya está entonces aquí como veis tiene tres botoncitos le damos al primero y ya te sale aquí la opción clean ms el moist y el cool luego aquí este botoncito es para el nivel de vibración siempre se recomienda empezar por el más bajito vale hasta que se acostumbra a la piel veis como van subiendo las barritas o van bajando es para la intensidad y la velocidad y este de aquí abajo el botoncito led es para la fototerapia que tiene de tres colores que tiene la luz led roja azul y verde y ahora os explico para qué funciona cada modo el primer modo el modo clean el modo limpieza este es el modo más sencillito yo esté lo puedes utilizar para desmaquillarte vale pero a mí para desmaquillarme pues no me gusta mucho porque me gusta hacerme la doble limpieza yo este modo lo utilizo cuando no me maquillado vale un día que no te maquillas por la noche pues te va a hacer tu limpieza pues coges esto sí que no lo utilizo porque lo he dejado así sin abrir para que lo vierais vale que te viene con unas toallitas como una gasita pero yo le pongo de estas del mercadona o los discos y funciona igual como se sujeta aquí la gasita o el disco vamos a hacer la prueba vale para que vosotras lo veáis cogemos una gasita que está en la que te trae el aparatito pero ya os digo la casa infantil es de mercadona o simplemente o los discos desmaquillantes también te sirven esto lleva aquí un arito veis es imantado que tú lo quitas ponen la gasa pero lo voy a poner así pones aquí la gasa y luego como el aro es como un imán el mismo ya la aguanta veis y queda así entonces tú le das al modo clean pones aquí la gasita y le tienes que echar agua micelar eso sí el aparato nunca en ninguno de su ninguna de sus funciones puede ser con la cara seca la cara siempre tiene que tener algún producto o agua pero bueno ahora más para adelante ya os voy diciendo vale entonces en esta función de limpieza yo lo que pongo es agua micelar porque lo que no puedes poner aquí es nada de jabón que haga espuma lo que ponga siempre tiene que ser con base acuosa no base oleosa entonces pues nada yo pongo un poquito de agua micelar y te lo vas pasando vale vas haciendo en movimientos circulares y te va limpiando en verdad el modo está pensando está pensado para desmaquillar pero ya os digo yo para desmaquillarme para mí no se me gusta más hacerlo de la otra manera pero para los días que no me maquillo que la mayoría de días que yo no me suelo maquillar cada día pues entonces sí que lo estoy utilizando le pongo su agua micelar y me lo pasó cuando acaba pues nada le quitas el circulito este esto te saldrá sucio pues lo tira y se lo vuelves a colocar y ya está luego pasamos al modo ms en el modo ms lo que hacemos es ponernos tónico en la cara o cualquier otro producto me gusta ponerme tónico porque este paso lo que hace levanta el contorno de la cara y relaja la musculatura como si te hicieras un lifting vale entonces cuando ya tienes puesto tu tónico pues lo mismo te vas pasando te lo vas pasando vas subiendo puedes ir así te das también tu masajito sin presionar la piel no es necesario porque el aparato ya con el contacto con la piel empieza a vibrar pero sin hacer fuerza no hace falta presionar simplemente vas masajeando vas subiendo como lo que queremos es realzar pues te lo vas pasando con movimientos hacia arriba o movimientos para afuera así aquí en la zona está lo mismo para arriba incluso yo me meto un poquito en la en el nacimiento de del pelo vale y vas haciendo así movimientos para hacia siempre movimientos hacia arriba para donde queremos que vaya la piel nunca para abajo porque ya porque ya la piel de por sí el instinto es que va cayendo pues esto sirve esto nos ayuda a levantarla vale entonces claro como no queremos que vaya para abajo que hay que hacer ir subiendo va dando va subiendo este modo también dura solo cinco minutitos la verdad que es rapidito no es una cosa pesada es más es que algo que relajante porque te va dando así y es que una sensación buenísima la verdad que a mí me encanta pasamos al modo moist y este modo da calor entonces como da calor con el botón level tú aquí regulas el tipo de calor que soportes o que te guste pues empieza siempre hay que empezar por poquito y vas aumentando si te gusta más calentito o menos calentito yo que en este modo yo me pongo el serum porque como en el modo antes el ms me he puesto tónico pues en este serum como un skin care normal pero utilizando el dispositivo después del tónico que va pues el serum yo me pongo mi serum y lo pongo en modo moist y me lo voy pasando que hace esta modalidad esto lo que hace es que el producto se absorbe con mayor facilidad y llega a las capas más profundas de la piel te estás un ratito hasta que ves que el producto ya se ha absorbido completamente el último modo que queda es el modo cool y esta modalidad lo que hace es que que reduce los poros calma y desinflama la piel la verdad que yo para mi piel tan reactiva me va súper bien este puedes poner tu cremita y te lo pasa cinco minutitos igual y ya está pero otra función que tiene el modo cool es que tú te pones una mascarilla de estas pues faciales de estas de papel de tisú que nos ponemos y en vez de estar os acordáis que yo me la pasaba con el rodillito este de la piedra bueno pues en vez del rodillito con esto una maravilla os lo digo así la verdad que las mascarillas estas de tisú normalmente son 15 minutos así pues yo si no me lo hago con esto pues me la dejo pues son los 15 minutos pero con esto con 10 minutos ya hay bastante me lo voy pasando como ya os estoy diciendo siempre de dentro hacia afuera y hacia arriba y la mascarilla lo mismo vale por el cuello lo mismo también lo puedes pasar por la zona del cuello vale pero siempre movimientos de aquí hacia atrás incluso a la nuca te vas para atrás siempre evitando la zona de aquí delante de la tráquea porque podemos activar la tiroides vale es el único cuidado que hay que tener en la zona del cuello evitas esta zona y te lo pasas así de aquí para atrás y no hay problema y por último pasamos a la fototerapia que le damos aquí al último botoncito led y como veis enciende la luz roja cada luz tiene una función la luz roja es anti edad mejora la elasticidad y el colágeno la luz azul es antibacterias y calmante es decir que desinflama la piel y la luz verde sirve para aclarar manchas y unificar el tono de la piel pues estas son todas las funciones que tiene este dispositivo es un dispositivo muy completo muy fácil de utilizar se recomienda utilizarlo de cuatro a cinco veces a la semana no todos los días yo lo estoy utilizando tres cuatro días a la semana y la verdad que muy bien es sencillito es agradable de hacer así que de momento estoy contenta no os lo he enseñado pero viene con un soporte veis que queda así es que queda buenísima está en el lavabo porque es bonito y también te trae pues su libro de instrucciones pero tenía por aquí y también viene con su librito de instrucciones vale que el precio de este aparato ronda los 60 euros pero ahora tiene una promoción en mira vía que ahora os dejaré abajo el enlace en la cajita de descripción os dejo el enlace y me parece que está saliendo sobre los 40 45 euros ahora mismo porque están en promoción así que la cajita de descripción os dejo el enlace por si queréis aprovechar la promo y el otro dispositivo que os quería enseñar es el antlan ultrasonic es así blanquito también es muy bonito mirad qué finito que es y esto no es otra cosa que una espátula entonces qué función tiene este aparato este aparato la función que tiene es una limpieza facial profunda y así ayudamos al anti envejecimiento y a la eliminación de las arrugas eliminar toxina y que los productos de skin que fue a se absorban mucho mejor os enseño cómo funciona es una espátula que como veis tira así hacia arriba que según qué función utilices hay que utilizarla con la espátula hacia arriba o con la espátula hacia abajo ahora os lo muestro entonces tiene aquí su botoncito de encender la poner así porque si no se refleja todo el rato tiene cuatro modalidades tiene ultrasonic ms ión negativo y ión positivo vale el primer modo es el ultrasonic que el ultrasonic que hace siempre con la piel húmeda igual que el otro dispositivo que os he enseñado siempre que tener la piel húmeda nunca en seco el ultra el modo ultrasonic que es para una limpieza profunda nos ayuda con las células muertas la manera de utilizar la espátula en el modo ultrasonic que es hacia arriba con la espátula tal y como esta vez que sube pues hacia arriba vale para limpiar vas haciendo así como tienes la piel húmeda te saldrá como una brumita de agua y siempre movimientos hacia arriba el modo ms va con pulsaciones esta modalidad lo que hace es renovar las células de la piel promueve la regeneración del colágeno de la elastina así que mejora la elasticidad también de la piel esta modalidad yo la utilizo con crema hidratante yo me pongo mi cremita hidratante y entonces me lo voy pasando como va por como pulsaciones y hace que el producto se absorba mejor y llega hasta la última capa de la piel y así la piel te queda muchísimo más hidratada cuando acabas el modo pues nada lo paras y limpia la espátula con una con un algodoncito con una toallita lo que sea solo la espátula el lo que es el cuerpo no solo la espátula y entonces ya la tienen limpia para el siguiente modo la siguiente modalidad es el ion negativo que el ion negativo también lo puedes utilizar con las mascarillas faciales pero en este caso la espátula en vez de ponerla así hay que ponerla al revés porque esta función lo que hace es para absorber mejor los productos vale entonces con una mascarilla facial estas de tisú pues también puedes utilizar este aparatito y entonces lo que haces si lo haces así que haría levantarla pues la tienes que hacer con el angulito hacia abajo y entonces que hace masajear masajea vas colocando la mascarilla haces así vas haciendo así acordaros sobre todo de esto y te sirve pues para el tema de mascarilla que no quiere mascarilla bueno pues te puedes poner un serum perfectamente y haces lo mismo con la espátula también hacia abajo masajea porque el ion negativo lo que hace es ayuda a la absorción del producto vale y pasamos a la última opción que es la del ion positivo y esta opción sirve para limpiar los poros entonces ésta sí que hay que hacerla con la espátula hacia arriba y esta función sirve para quitar las impurezas de la piel y limpiar los poros en profundidad entonces evita que se te hagan puntos negros y también hacer la limpieza del poro pues el poro se ve más cerradito y no tan dilatado cuando acabas pues lo mismo todas las funciones cuando acabas lo mismo limpias la espátula simplemente la espátula al cuerpo no y se te queda listo para otra vez pues estas son las cuatro funciones que tiene el limpiador ultrasólico de atlan la verdad que va muy bien es muy cómodo es fácil de llevar porque es muy finito y la verdad que te limpia en profundidad yo eso sí que lo he notado igual que el otro aún supongo que es al ser gimnasia facial necesita más tiempo para notar resultados son totalmente diferentes esto para hacer una limpieza y esto que te lo nota pues casi que al momento de que dice yo me limpio la cara y me la veo bien y cuando hace así sobre todo cuando pasas por aquí o por la barbilla dice aún sale roñilla y eso que parece que está la cara limpia pero no dentro aún quedaba roñilla este dispositivo también lo tienen en promoción creo que este ahora mismo ronda los 20 25 euros por ahí con la promoción en la cajita de descripción os dejo también el link por si queréis echarle un vistazo y aprovechar la promoción que tienen pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado que os haya entretenido que os haya hecho compañía que os haya servido ya sabéis si os interesa alguno de estos productos en la cajita de descripción os dejo el enlace directo a los productos con su descuento y os aprovechéis pues del descuento que tiene que la verdad que vale mucho la pena así que pues nada si os ha gustado el vídeo dadme un dedito para arriba suscribiros al canal que es totalmente gratis y nos vemos en el próximo vídeo un besito a i